Si te gustan las meditaciones y quieres ayudarme, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola, bienvenido, bienvenida a esta meditación de sueños lúcidos y de vuelo, con sonidos ASMR. Tú solo utiliza tu imaginación y déjate llevar por el momento. Esta meditación estimula tus sueños, te invita a volar, a sentir la libertad. Recordar tu cuerpo espiritual y que puedes acceder a él. Un cuerpo ilimitado y dispuesto a viajar a cualquier lugar donde desees. Ponte cómodo y escucha mi voz. Te encuentras frente a una fogata. Puedes escuchar su sonido. El clima es agradable. Es de noche y el cielo está despejado. Puedes observar la luna claramente. A pesar de que es de noche, los colores de las cosas son muy intensos. Un azul hermoso envuelve el entorno. Hay muchos árboles alrededor. Puedes escucharlos. Todo es tan claro. Comienza a caminar. Hazlo despacio. Siente el aire en tu piel, tu rostro, tu respiración. Hazlo despacio. apa es las lasotas que or affirmanz, criticalidad de la naturaleza. Comienza a caminar. ANNOCIENT Sigue caminando. Ahora observa tus pies. Vélos detenidamente. Siente el pasto bajo tus pies. Siente el pasto bajo tus pies. Siente el pasto bajo tus pies. Notas que tus pies comienzan a elevarse. A flotar. Estás volando. Suspendido en el aire. Una deliciosa brisa sopla tu rostro. Comienza a desplazarte por el lugar. Solo basta dar la orden mental y sucederá. Hazlo despacio. Siente el momento. Siente el deseo de volar más alto. Comienza a elevarte. Comienza a elevarte. Ahora estás. Ahora estás poco más arriba que la altura de un árbol. Comienza a elevarte. Comienza a elevarte. Sientes una libertad nunca antes sentida. Intenta. олжusal. Comienza a elevar. Respira. Respira... ... ... Escucha el movimiento de los árboles Sube aún más Ahora a 100 metros de altura Sigue subiendo Observa el panorama desde este nuevo punto de vista Es fantástico El paisaje se ve tan grande Tan imponente Tan hermoso Y a la vez tranquilo Parece haber un equilibrio en todas las cosas Como si una energía de amor Alimentara todo Incluso tú mismo Puedes notar esa conexión Con todo lo demás A través del ritmo De tu respiración Tranquila Y en armonía Si ponen la suficiente atención A este paisaje Podrás notar Una pequeña energía dorada Que sale De todo lo que ves En el paisaje Dibujando Un entorno mágico A lo lejos Puedes ver nubes Acércate a ellas Acércate a ellas No hay miedo Estás completamente a salvo Esta vez desplázate más rápido Siente el aire El espacio Donde te encuentras Ahora Pasa por encima De las nubes Estas son grandes Parecen algodón Simplemente flotando En el inmenso lugar Son hermosas Realmente imponentes Enormes Enormes Y de un color blanco A su lado Comienza a volar Por encima de ellas Mientras más Mientras más Avanzas El cielo Se llena Aún más De estas nubes Cada vez Son más Y más nubes Hasta cubrir Por completo El paisaje Al fondo En el horizonte Puedes ver la luna Y como Su rayo De luz Se reflejan Entre las nubes Disfruta Sigue volando Y llénate Y llénate De vida Relájate Aún más Hasta El punto De dormir Porque Esta noche Emprenderás Un viaje Hermoso Que te Te recargará De energía Y te hará sentir La vida Y la libertad De volar En el camino Gracias por ver el video. 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 Gracias.